Tienes que dejarme el cabello espectacular. ¿Te gusta así? Pero tienes caspa. No te preocupes, usaré Head & Shoulders. ¿Y mi cabello cómo quedará? Confíenme. El nuevo Head & Shoulders elimina la caspa y deja tu cabello hermoso. Lavamos la mitad con un shampoo común y la otra mitad con el nuevo Head & Shoulders. Después de varias lavadas con el otro... Todavía hay caspa. ¿Y el lado de Head & Shoulders? Sin caspa y mi cabello increíble. Head & Shoulders es genial. Quedaste preciosa. Head & Shoulders, el fin de la caspa y el principio de un cabello hermoso. Pidero como H&M.